...trabajadora, personas que vienen emanadas de la Revolución Mexicana, personas con principios muy bien arraigados, a diferencia del señor que el día de ayer yo cometí el error al caer en su sucio juego, en su trampa de engaño, al presentar una cara como la mayoría de los políticos que han ensuciado este partido, echando mentiras, claudicando siempre en contra de las bases y los principios revolucionarios. Yo le preguntaría al señor si conoce verdaderamente el origen, el fondo y la fuente del Partido Revolucionario Institucional, porque al parecer ni él, ni muchos de los que están detrás de este señor, atláteres políticos, salameros, que no conocen ni siquiera las calles de Mexicana.